Bendiciones, buenas tardes, Guettoriano. Hoy le traigo un contenido súper mega picante, con un ícono, ícono, iconosazo de la religión, de la religión tradicional de aquí, de nuestro país, la República Americana. Hoy nos encontramos en La Romana, pero estamos en una, esto viene siendo como, no sería un municipio, vamos a decir el barrio Cucama, eso está en el kilómetro 6, barrio Cucama, pero en el kilómetro 6, 6 y medio podemos decir, ¿verdad? Porque o 6 y un cuarto, porque o en el kilómetro 7 de La Romana, Romana San Pedro, ¿cómo se llama el cuartel que está allí? Entrando por La Azulita, donde está la calle La Azulita, la Coca-Cola. Señores, nos encontramos en la casa de un ícono de aquí, de nuestra religión, que está desde el 82 trabajando, ¿verdad? O sea, desde el 1982 está trabajando, tiene 38 años trabajando, alguien que se ha mantenido siempre bajo perfil, pero con un poder inmenso. Inmenso. Nosotros le hablamos de Nonó, ese es su humilde hogar allí, donde vemos, aquí tiene un colmado, todo eso ahí es de él. Vamos, ¿cómo se llama esta calle? Dice el muchacho, calle Nonó. ¿Y Lecuela, cómo se llama? No sabe, no sabe. Bueno, nada, estamos aquí en Cucama, estamos aquí en Cucama, vamos a tratar de llevarle un poco de la historia de Nonó, una persona muy interesante, porque en el mismo Facebook me pedían, en Facebook y en YouTube, por favor, la entrevista a Nonó. Llegamos y estamos entrevistando a Nonó. Ya ustedes saben, vamos allá. Vamos allá. Mírenlo ahí para que ustedes vean, este es su humilde hogar, aquí es su casa. Como siempre, recuerden que nosotros le damos un chequerao del lugar para que ustedes se familiaricen. Miren aquí. Por cierto, un bello, bello y hermoso panorama. El colegio, el liceo se llama Benito González, ya ustedes saben, ese es la Benito González donde está el colegio allá, el liceo. Mírenlo allá, un lugar bien hermoso. Y nada, le estamos llevando como siempre para que ustedes se familiaricen. Recuerden, ustedes dicen, voy para Benito González, ese es el liceo Benito González, en Cucama, estamos en Cucama, la romana. Vamos allá. Una persona que le trabaja a Robin Cariño y varias celebridades más. Muchas celebridades, yo te sabe, bendiciones. Vamos allá. Bendiciones. Quiero decirles de antemano, antes de los saludos y de todo, que ha sido una de las entrevistas más difíciles en mi vida, en mi carrera, como periodista espiritual. Porque un hombre, miren, que no le gusta la cámara. Ese hombre no anda buscando seguidores, no anda buscando nada, porque, como él dice, él tiene una trayectoria amplia y no la necesita. Vamos allá. Saludos, no, no, ¿cómo te sientes, mi hermano? Yo estoy bien, bendiciones. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Quiero decir, tenernos, que antes de que comencemos esta entrevista, para mí es un honor, un placer inmenso, tener, tú sabes como cuando tú quieres entrevistar al presidente y no puedes, así yo estoy ahora mismo. Emocionado, porque yo sé lo importante que tú eres en nuestra religión. Cuéntame, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Yo estoy bien. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Gracias a Dios. En el nombre de Dios. Ok. No, no, una pregunta, ¿dónde tú naces? Yo nací en Haití. Oh, ¿tú naciste en Haití? ¿En qué parte de Haití? En Jacomel. Oh, ¿tú eres Jacmel? Qué bien, qué bien. Jacmel pertenece, Marigó. Marigó. ¿Cuál es más? Ok. Ok, Ok Jacmel. Ok Jacmel. Ok, Ok Jacmel. O sea que, y... Jacmel es el pueblo. ¿Tú pertenecías al mismo Marigó? Sí. No, el mismo Ok. El mismo Ok. Ok. ¿Es el que le dicen Ok de Foz o no? No, Ok Jacmel. Ok, Ok Jacmel. Ok aparte. Una pregunta. Cuando tú naces, ¿a qué tú te dedicabas? Iba a la escuela. ¿Qué tú hacías? Bueno, en el momento a la escuela. A la escuela. A la escuela. Yo soy un hombre bandido, ¿verdad? Sí. Piliando con los muchachos. Es verdad. Ay, si yo traía un 10 pesos, dos cañas, los muchachos, todo comiendo, partía la cabeza. Mierda, tú eras guerrero de nacimiento. De nacimiento, soy hombre. Pero toda la vida, antes de nosotros continuar, señores, le debo la vida, no, 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 una persona muy amiga, amiga, amiga de mi mamá, y en todo lo que nosotros necesitamos, sea espiritual y físicamente, no, no está dispuesto todo el tiempo. porque yo no tengo hambre. No tiene hambre, no, 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 en muchos momentos de mi vida, siempre atado. Sí, una persona no tengo problemas, por dinero, no. Si yo puedo meter la mano, yo metí la mano. Si tú piensas, yo ayudarte un día, pues le damos, yo una cerveza, yo bebo. Correctamente. Como una persona de humilde. Correctamente. Entonces, no, tú eras guerrillero, allí en Haití. Y ya no. Ese que pone mi amigo aquí, porque ya en la escuela no le fui, casi me traigo en la que edad. O sea, espérate, a los cuántos años tú dejas la escuela, a Jane Jackman? Desde, desde once años, yo le dije. Once años. perdamos, porque es una mujer, yo la hija, el hijo de una galleta. Entonces, o sea, tú le dices la galleta? Ajá, por una caña. El disparate. Dios mío. Entonces, la mamá de la muchacha, me dijo que lo matamos. ¿Y ahí tú decides venir aquí al país? Ah, no, ya yo tengo toda mi familia aquí. O sea, más o menos, ¿en qué año? ¿Cuántos años tú tenías en ese tiempo? Eso, yo tengo once años. Once años. Ok, ¿y a qué tú te dedicabas? ¿Tú trabajabas? ¿Hacías algo? No, yo haciendo nada, 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 nada. ¿Y nada? Mi mamá no me da permiso para yo me levantar ni una piedra. Wow. ¿Y tu papá y tu mamá a qué se dedicaban allá? Yo lo dejé, mi papá de mujeres en 1966. ¿Qué edad tú tenías? Yo tengo 12 años. Wow. ¿Y tu mamá aún vive? Ya mi mamá de mujeres en 2003. 2003. ¿Y a qué se dedicaban los señores en esa época? Bueno, esa señora, como que viene de ese morio, como la vejez. Ok. ¿Y qué tipo de trabajo hacían allá? Y él, ella. Ajá. No, ella nada más. ¿Era como la ama de casa? Exactamente. ¿Y tu papá? Ya, eso yo puedo decir la vida de él, porque de mi mamá de hace años. Oh, oh, ya. Cultivando, tierras, sembrando. Era, vamos a decir, agricultor, era bregada con la tierra, el asal. Una pregunta, ok, 12 años, tu papá muere, tu mamá está sola. ¿Y cuántos hermanos ustedes son? Yo tengo, son, conmigo son 6. 6 hermanos, parejo todo. No. Ok, ok. Todo parejo. Wow, pero parece igual la historia mía y de mi mamá, porque mi mamá tiene 6 hijos. Dos hembras, ese es el parejo. Ok, una pregunta, ¿y en qué, en qué, en qué año tú decides venir aquí a la República Dominicana? Yo piso aquí del 73. 1973. ¿Cuál fue el primer lugar que tú visitaste? El Quiquella Pizarra, un báster que se llama Estrella. Estrella, ¿dónde queda eso? Quiquella. Quiquella de San Pedro de Macorín. Saluda a la persona del municipio, a la gente del municipio Quiquella. Después salimos de allá, fuimos en un báster que se llama Montecoco. Montecoco, ¿eso es también para ir personalmente? Sí, de Consuelo. Ok. En Montecoco entramos, un báster de la Jaguar, hay que tiene, tengo mi abuela, se llama Anita Félix. O sea, ¿tu abuela ya estaba aquí en el país? La mamá de tu mamá. Sí, la mamá de mi papá. ¿Cómo va a ser? Ajá. O sea, tú tenías, antes tú llegabas de Haití, tú tenías mucha familia aquí. Todos, todos, todos. Mi abuela tiene un grupo de estos hombres, yo creo que es el hombre que tiene, él no tiene ninguno de hembra, la mamá de hombre es la mamá. ¿Cómo va a ser? Sí, es el que mi abuela, yo vine a conocer. Ok. Porque mi papá no conocía a mi, a su mamá. ¿No lo conocía y tú? No. Yo tampoco. Mi abuela sale de aquí, tengo un tío de, que viene aquí a encontrar, de la familia hablando, que se sitúan, entonces le dijeron dónde está, entonces viene a buscarlo, aquí y lo llevé, encontré el bate, las aguas de Montepoco. Tú escuchabas rumores, porque no había teléfono en ese tiempo. No, no, no. ¿Y cómo, cómo tú te das cuenta? ¿Cómo te des de comunicado? Mi papá viene un hombre, mi papá viene un hombre, le manda dinero a mi papá. Ok. Y después que manda el dinero a mi papá, mi papá viene a casa con mi mamá, ajá. Entonces, él lo manda el dinero a mi mamá, que sabe el momento, no hay nada en el país, yo está cerrado, lo manda, en la carta. Oh, ustedes escriben carta. O sea, tengo una carta, le manda el dinero a mi papá, a mi mamá, aparte. Entonces, yo guardaba el sobre. Ok. Y mi mamá dije, déjame guardar el sobre, porque yo tengo hijos con esos hombres, yo no la conozco de la mamá de él. De él, entonces déjame guardar el sobre. Por si acaso, un hijo me puede conseguir encontrar con ella. O sea, eso sucedió cuando tú estabas en Haití. Y entonces, ya había, y sí, yo estaba aquí. No, pero qué inteligencia. Yo lo guardé. Entonces, tenía la dirección. Exactamente, la dirección te enseñó los ojos. Entonces, ahí salimos de allá, me tengo un bateo que llaman, estrella, de, y que ella. Ok. ahí, en el bateo que hay cerca de mí. Ajá. En el bateo que hay, yo tengo un tío mío, un primo mío ahí, yo no sabía. Es familia de mi abuela. Entonces, ahí mismo salimos, y le metimos, el día viernes santo, y toda la gente que está allá, va a venir a bailar aquí, en la romana, de aquí que tenemos la abonida. Entonces, hay un hombre que se llama Chiboyor, de consuelo, Ajá. En Montecoco, que tiene allá. Pero ahí, que venimos para acá, llegamos aquí, no hay nada más. Ah, ok, tiene, tiene. Señora, estamos vivos. Nosotros metimos ahí, ya que venimos, hablamos, y hay un hombre que se llama Sarnab, que sabe de todo, porque está de mi abuela. Ok. ¿Cómo se llama su abuela? Mi abuela se llama Anita Felix. ¿Tú tenías cuántos años? Trece años. ¿De qué? Buena. Entonces, yo la conozco Anita Felix, no sé si fue él. Dice el hombre. Eh, me dice, bueno, si tú la conozco Anita, no hay, yo Anita Felix, fue ella. Porque de Barón, hasta llegar aquí. Guau, era famosa ella. Bonita, bonita esa mujer, la mujer. Ya, yo quería decir, en mi, mi tío, la madre me ha admitido, no preguntar nada, la madre me ha admitido, no, 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 usted, usted, usted es mi familia, porque desde que tú llegaba, usted llega aquí, la sangre mía. ¿Lo sintió? No, no, usted es mi familia, yo decía, mi papá llama, pues tú. Ya ahí se reconocieron. ¿Qué cuño? Mi mamá siempre me está diciendo que él deja un hijo de Haití, que llama, pues tú. O sea, la doña no conocía a su hijo. No, no, no. Guau, Hasta que se muere. Y se murió en el 73. No lo conocí. En el 73, el día que yo fui, a Montecor, mi abuelo, tengo tres dientes acá. Tía. ¿No llegaste a conocer Anita tampoco? No, Dios mío. Yo la conozco a los hijos de los niños. Guau. En Consuelo. Oye, todo y yo fui a conocer, trabajando, leyendo Consuelo. Y con esos 13 años que tú estás aquí en el país, ¿a qué tú te dedicabas? ¿Qué tú hacías? Picacaño. ¿Con 13 años? Picacaño. ¿Y cómo tú llegas? Los compañeros me decían a mí que no va a trabajar para darme comida. Yo creo que me importa. Yo soy un hombre. O sea, lo que te trajeron no querían darte comida. Dijiste, voy a Picacaño. yo metí a Picacaño. De aquello vine a encontrar con mi familia. Me sacaron de esos Picacaño. Ok. Trabajando, leyendo Consuelo. Ok, tú trabajaste en el ingenio Consuelo. Sí, Consuelo. Entonces, ahí salimos de ahí. Viene, metimos aquí en la Romana, en el 79. ¿A qué lugar? De la Romana. La Romana, en Venerife. Tú viviste en Venerito. Venerito. Y de Venerito salimos de ahí, de 10 años, 6 meses. De ahí metimos Batey. Metimos Batey. Ramón Gordo. Ramón Gordo. En el 88. 88. Ahí es que tú conoces a mi mamá, a mi abuelo. De Batey. Señora, no era amigo de mi abuelo y hasta hoy en día es amigo de la familia también, de mi mamá, mío. Es como si fuera mi papá. Ahí que yo conocí un piro, bueno, un piro, yo voy a decir un piro de mi familia. ¿En el Batey? Yo llevé, en mi familia, a mí llevé, que vivo con, la hija de, C.C. Ok. En mi familia mía. Ok. Bueno, yo conocí un aspecto, el mismo de, 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 de cosas. Yo tengo un tía que se llama Eloisa. Eloisa. Toda esa gente la conociste en el Batey. Ya yo la conocí en Consuelo. Ok. ¿Y a qué tú te dedicabas en ese tiempo? Bueno, ya ahí metimos ahí, andaba, pa' aquí, pa' allá. Tú sabes que es jovencito. Sí. Así su. Ya tú tienes, ya de 10, tú tienes como 25, 26 años. No, ya, ahí de Batey, Ramos Golda, y tienes como, caminado con 30 y pico. 30 y pico de años. Ok. Y entonces metimos, salida ya, ya empezó a trabajar en eso, del 82. En eso? Sí. Vamos a entrar en materia, no, no, entonces, ¿cómo tú caes a trabajar con los santos? ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que te motivó? ¿Cómo fue? Bueno, pues yo trabajo con eso un día, yo me senté ahí, así, yo no tengo, yo no tengo eso en la mente. Tú, tú lo menos que te imaginaba era ese brujo. Exactamente, yo no tengo eso en la mente, porque mi mamá, en la casa de mi mamá, todo esto y eso, en la casa de parte de mi papá, también. Trabajaban. Ok. ya es como herencia. Es como herencia, pues yo me sueñé con eso, es revelación y un sitio para eso. Entonces, después, yo me senté ahí, estoy pensando, estoy trabajando, no tengo nada, me dije, bueno, yo tengo que ir a ver mi mamá, yo no tengo dinero. Eso es que tú estás trabajando, picando caña. Picando caña. Tú no estás pensando en la brujería. Ahí que yo, una noche, un sábado, para el domingo, yo dormí, yo vi con un hombre que llegaba. Es bueno, no, usted estoy pensando mucho de su mamá, me decía. Lo que yo hace por ti, yo no tengo dinero, pero eso que yo trae para ti. Me da dos números. Ya, yo jugué, es el momento de no hay palé. No existía palé. No existía palé. Eran sueltos los números. Sueltos los números. Yo jugué, y yo saqué 60 mil pesos. ¿En el 82? Sí. Que estamos, eso era casi un millón de pesos, vamos a decir. Yo saqué 60 mil pesos, ahí arrancamos, me fui para acá. Yo fui de mi mamá. Pero tú no sabías qué misterio era. No. Ok. Y le dimos para acá, bueno, trabajando, me estoy muy a picar caña, porque eso que yo pica, yo piqué 37, 38, 39, esto en la caña. ¿En un día? No, un queseno, de 14, 15 días. ¿38? 39, 38. Es un récord. Yo, en aquel momento, la caña está, a 17, viene al 73, a 17 tier. Wow. Viene al 73, viene al 93. Eso, esa es la tarea. Sí. Ok. Entonces, yo me metimos con eso, en el nombre de Dios, trabajando, ya yo tengo hijos, tengo mi mamá. Pero te fuiste a Haití y volviste? Volví. ¿No trabajaste espiritualmente? No, no. Yo vine a empezar a que dinero, Sofía, yo vine a amarrar con él. Ajá. Yo vine a empezar trabajando, en el 82, por el sueño, el duecito. Porque sacamos otra vez, con el 28, yo saqué, eh, 37 mil pesos. Eso. Pero, pero, pero no, no, si no había para leer, diablo, ¿y cuánto tú jugabas? Yo jugué, yo tenía dos mil pesos, en ese tiempo, guardado. sí. ¿Qué dos mil pesos eran cuántos años de trabajo? Hoy, y ahí dice, ok, para uno ganar dos mil pesos, tú tienes que bajar mucho. ¿Muchos años de trabajo? Sí. muchos años, uno tienes que bajar mucho. ¿En el 82 era eso? Sí, Ok. ¿Y qué espíritu fue ese? Que te reconozco en ese momento. Viene una maestresa, viene decimos, es que quiero ver. Yo, no, yo no te metimos con la maestresa, no. Ahí mismo. No. Tú dices que tú no eres padre, que tú no vas a trabajar como él. Bueno, yo a mí, la maestresa no. Eh, y motivos, ahí, que se, que se, que la gente, estoy hablando, no, no, yo no estoy en nada de eso. Ay, mi madre. A mí no me gusta. No me gusta trabajando en eso. Ay, mi madre. Que hay una mujer enferma. En la ceja. Yo dormí, yo vi que un hombre vino. No, esa mujer está enferma. Mire, la gente está haciendo cosas encima de ella, la mujer va a morir. Ella está en la ceja, tú tenés muy gordos, que eso es cerca. En la ceja. En la ceja. En medio del suelo, vete. Coge. Esa hoja. Llévate a él. A ella. Hace un té de acero a él. Todo eso en sueño. En sueño. Yo lo dije, en verdad, ya esa mujer viene, sana. Hoy, un día que viene, la familia. Y todavía tú no quieres trabajar en un centro. No, no, no. Tú estás soñando, te estás mandando a hacer cosas. Exactamente. Pero tú no, nadie asume tu compromiso. No, yo no quiero ese compromiso porque es peligroso. Vino, un día fiesta, 25 de diciembre, la mujer trae 3 mil pesos. Oh, yo le quiero hacer 3 mil pesos, porque yo no lo hace por dinero. Y yo, papá, tú me salves. Es un problema. Yo estoy enfermo, tú me salves. Coge. Con una hoja. Una hoja. Entonces, ahí, con eso, de los 82, por los 83, ya, 83, yo tiré en, 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 para mí, para ti, el mismo para acá, de que llegamos aquí, ya, yo no tengo dos ideas. Eso nomás. Es trabajar. Trabajando. Trabajando muy. Yo no quiero. Yo tengo acá un punto de diente bonito, ahora nomás. Yo tengo. Eso, yo no sé si yo lo tragué o si yo lo boté. Pero, ¿cómo así que yo hicieron? Bueno, es ser llegar, yo no quiero ir trabajando, ya que tú vas a trabajar en eso. Y si tú no trabajas con él, yo lo manté aquí. Él va a matar. Eso es el granbois. Granbois. Ay, mi madre. Entonces lo quita todo. Yo no saca ni un diente con la mano, el médico, con la mano, el que llega, guapo, guapo, yo lo saqué. Ok. El mismo es él, pero tú montado, sin saber. sí. Entonces con eso, yo me siento bien y ahora lo pedí para yo ponerla acá. Y de él es que no. Que tú tienes que quedarte así. Así. Oh, pero por eso que yo no quiero en publicano común. Sí, yo entiendo. a mí no me gusta. ¿No te gusta así? Todavía yo estoy otro en eso, no le gusta. Madre mía. ¿A ti nunca te ha gustado trabajar nada? No, no. No, hay eso que me lo cayó en condena. pero tú tienes muchos años. Yo estoy de 82. 82 para acá. Estamos hablando de 38. y 8 años. Madre mía. Y como tú caes aquí a la romana. Aquí fue un señor en Ramón Gordo. Ya tú tienes tu altar en Ramón Gordo. Tú estás trabajando, todo el mundo está yendo andando. No, no. Ahí en Ramón Gordo yo tengo gente. Ahí en Ramón Gordo yo tengo gente. No, no. Antes que entremos aquí, escúchame. Tú sabes que hay mucha historia. Di una historia de algo que tú no te haya acordado. Un sondeo, alguien que te sondeó en Ramón Gordo. Algo que te pasó y tú dices, coño, los seres siten de verdad. No, la gente medio que yo no. Ese brujo que viene ahí, pero él es un brujo y yo no soy brujo. Ok. Ese hombre que viene ahí es brujo. Él te buscó, difunto, él te buscó. Ese era un brujo también. Ese es bueno, él era aquel. Ajá. Ahí. Después, nosotros te va a poner en el turismo. Yo no hace caso a él. Un día que me dio, un saludo, un saludo de ahí. Te digo, ahí me decí, yo vivo en la casa de 84. Y le digo, ¿dónde tú te vayas? Eso me decí. Llama a uno de, ¿para qué ayudarme? Señora, estamos en vivo, en vivo y no nos está cuidando sus animales, porque son muchos. Seguimos uno. Entonces, él te saluda y te dice, tú vives ahí. Sí. Yo le decí. Pero esta noche, yo me metí en la casa a vivir. Para la mujer mía y mis hijos. Yo no puedo dormir. Ok. La cosa que empezamos, la mujer mía. Yo no. Yo nací, yo no sé cómo que yo nací. No, yo nací como un hombre que tiene, tiene peso. 50 años. Ay Dios. O sea que, podemos decir que espiritualmente, tú estabas preparado, era. De, en la barriga de mi mamá. Dios. Entonces, viene ahí, con eso. Él me dijo, bueno, no, no, usted es un hombre muy bien. Usted metí ahí esa casa, vamos a trabajar. Ahí me dice, está bien. Me estemos ahí trabajando. Un día, metimos ahí, en medio a mí. Vamos a ayudar a usted a trabajar. Me dice. Pero ese hombre, creo que yo soy un maín. O sea, el brujo te dice que te quiere ayudar a trabajar. Es que quiere un maín. Él viene, hace todo, se disparó, me queda mirando. A ver, tú sigues trabajando, sigues trabajando. Él se unió a ti. Sigue trabajando, compadre. Sigue trabajando. Yo me sento con los pies, cruzados, amigando. mi madre. Trabajando. Después, ya, el día que no podía hacer nada, ya nosotros tratamos con padre. O sea, que él te tiraba muchas cosas ahí. Ya nosotros con padre que no podía hacer nada. Dios mío, usted tiraba en el altar, le hacía un sinnúmero de cosas para hacerte daño. No podía hacer nada. Ya nosotros tratamos con padre, con padre, con padre, y hasta que ya él mismo se murió. Y se murió él y tú te quedaste ahí trabajando. Y venimos, voy a vivir en Cuyá, el 5 Cuyá. Oh, de Ramón Gordo tú vas a Cuyá a vivir. Él. Ok. Yo tengo eso aquí. ¿A quién? Ya tú compraste aquí. No. Es un trabajo. Ok. Pero es del 91. Del 91 me regalaron. Te regalaron todo el portiles. Ok. El 91 me regalaron todo el portiles. ¿en qué año tú decides venir aquí? Yo, yo creo que no voy a venir a vivir aquí porque es un monte. Ay, mi madre. Yo no vivo en el monte. Ay, mi madre. Yo no vivo en el monte. Quería vender tú aquí. Porque eso era hasta 10 pesos. Dios mío. ¿Tan solo al barrio? 10 pesos. 10 pesos. En el 91. Wow. Ya venimos, metimos ahí, me dijo, bueno, eso es así. No hay problema. Él me dijo, el mismo que me regalaron. Él me dijo, no, no, usted va a venir a vivir aquí porque el bateo iba a desbaratar en el 96. ¿Él sabía que el bateo lo iban a desbaratar? Sí, iba a desbaratar. ¿Y justamente lo desbarataron? Yo y el mismo me mandaba a hacer una casita ahí. Esa casita. ¿Esta aquí? Uh-huh. Vamos a mostrársela a la gente. Señora, ¿Esta aquí? Pero no se dispararon. Una casita. Estaba chula. Ok, ok. Y hace la casita. Y después venimos. Y me dijo, el bateo debaratarla, más o menos que era venir. Y metimos ahí a vivir. Y... ¿Después construiste tu casa? Él me dijo, no, él me dijo todo. Él me da 75 mil pesos. ¿En ese tiempo? Volver me da 75. ¿Verdad 20 mil? ¿25? 75, 75 más y 25. Volver me da 100 mil pesos. No, no, es tesorales. No, usted. Él es el ser que ha ayudado. Yo soy millonario. Dios mío. El ser le hizo un trabajo. Lo volvió millonario. Y él te regaló esto. Y más el dinero. El dinero, efectivo. Ahí yo compro la bro. Ahí mostraron, miren la casa de No, no. Ya te saben. Aquí vive No, no. Yo voy a hacer la casa. Porque no es una casa muy bonita. Porque si yo, yo tengo mucho, como le digo, dificultar con eso. Si no, yo tengo una casa de dos plantas. ¿Son los mismos misterios? Sí. Ok. Entonces, no quiero. Yo quiero ir. Metimos allá, en mi casa, allá y te a vivir. ¿Tú te querías ir de aquí? Sí. Daría eso a ellos. Ay, mi madre. Pero, pero ya con todo el compromiso espiritual que tú tienes aquí, yo creo que los seres nunca te dejaron, ¿verdad? No, no. Gracias al Señor. Yo soy un hombre siempre, yo tengo gente por donde quiera. No, no. Mira, dame decir, cabe resaltar la entrevista. Siempre, cuando yo subí una entrevista de alguien, muchas personas de Alemania, Venezuela, República Americana, y en diferentes lugares del mundo, mucha gente, mucha gente. Decían, hazle una entrevista, no, no. Y yo decía, es que no, no es difícil. todo es que, allá después, que tengo que ver la gente que va a ver, yo tengo muchas familias también. Muchas familias. San Martín, San Toma, y en Nueva York. Yo tengo muchos, 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 muchos. No, no, una pregunta. En el tiempo que tú vivías en esos batallos, ¿nunca tuviste como un enfrentamiento con lo llamado San Puel, llamado Bizango, o los otros que le dicen, Regimar. Nunca, nunca te pasó. Sí, pasó de eso, pero yo no tengo miedo a eso. ¿Tú no tienes miedo? No, no, no. ¿Y cuál? Tiene que venir de mí, habrá comida. ¿Cómo? Cuéntanos una historia de algo que te haya pasado en ese. En el momento, yo tengo un amigo mío, que tiene eso, pero viene a mi casa, y llega a mi casa, con el mismo grupo. De noche, ¿verdad? Ajá, como a las doce de la noche. No en mi casa andando, en la calle, en la calle. ¿Y pasaron por donde tú vivías? Y tengo un muchacho chiquito, gente, todo viviendo. Es una voz de un hombre que se llama, ¿Cómo se llama el nombre? Peri, 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 Peri la más, el hermano Rico la más. ¿En qué batalla era eso? En Ramón Gold. ¿Me suenan esa gente? Oya, Angélica de Ferrerón. ok, sí, sí, ya. Esa gente es dueña de su batalla. Ok. Entonces, con eso, se salió de todo su batalla, Aguazú, los estantes. Pero, el grupo en sí, ¿de qué batalla era? Los estantes. Ok. En ese batalla, viene a hacer cosas, no tiene que hacer. Bro, traele otra ahí al favor. No tiene que hacer, pero ya, yo me siento bien, yo, el que viene, yo me llamo. Te llamaron. me llamó. Por mi nombre. Pero, cuando te llaman por tu nombre, para hacerte daño. No. Ok. Como me conocen. Ok. Eso es como un respeto. yo soy jefe del batalla. Ok. Ahora, cualquier cosa que va a pasar, te llaman conmigo, Que si no hablan contigo, tú no puedes. Tío. Y ese batalla no puedes. Por eso, no sé tanto, Guazú, 12, en Cuyá, en el batalla de Magalhães, entonces, mi gente, todos me conocen, la gente, es que cualquier que va a pasar, tienen que llamar. Madre mía. O sea, que si una gente venía de casa, una frecura. No. Si no pasaban, no pedía permiso. Tú eras como el alcalde espiritual. No, exacto. Él fue como aquí, aquí. Yo soy un hombre que tengo muchas relaciones, aquí. Aquí cualquier persona, que va a hacer una cosa, se enganque hablar conmigo. Si no habla contigo, no hay paso. No hay paso. Pero, no por lo que yo sabe, por el respeto. El respeto hacia ti. Como yo lo trataba con la gente. Correctamente. Porque el barrio, el barrio, que puede ser, fui yo que hace el barrio. Correctamente. Todo el mundo me conoce, no lo, el barrio fui yo que hace. Señores, cabe resaltar, que el ser que trabaja con nosotros, uno de ellos, porque son muchos, uno de los espíritus que trabaja con Onoa, me salvó una niña, que estaba muriendo. Daleni. Ahí pensamos. ¿Eso está? Muerto, muerta, señores. Y mi mamá, gracias a Dios, que nunca me ha abandonado, siempre ha estado ahí conmigo. Eso es otro. Otro. mi mamá, de una vez acudió a Onoa, yo estaba allá afuera. Me metí mal, me metí mal, me metí mal. Ese disparate que estaba ocupando la sangre, me dijo, voy a mandar para el diablo. Correctamente. Así fue. Y así mismo fue. Gracias siempre a Dios, primeramente, y su espíritu, o no. Si yo estaba trabajando, como que todos los brutos, yo soy millonario. Sí. Millonario. Porque esto ha salvado mucha vida. Va a ser de la gente, va a ser de la gente, va a ser de la gente aquí, allá afuera. Aquí le llamo, quítate. Allá afuera, y ahora yo estoy trabajando, la gente allá afuera. Le llamo, hagámonos a cosito, mire, Dios le mande el dinero. Wow. Entonces, yo no quiero poner a la gente, hacer disparate, no. En la C, yo soy el número uno en la CIA. ¿Tienes tu nombre plasmado todavía? No, no. Y no tanto en la CIA, ya vamos a decir, aquí en la República Dominicana, y el mundo, porque muchas personas te conocen. Yo lo cura a la gente, yo lo cura a muchachos, gente que está... En el tiempo que tú tienes, ¿cuántos muchachos tú crees que tú has curado? No, no puedo contar. Hoy mismo, yo estoy hablando con uno, yo no la conozco. Sí tengo 42 años. Y entonces, él tiene... O sea, 42 años ya trabajando. No, enfermo, que es enfermo, y yo lo cura. Ahora, este mes, él cumple 42 años. Madre mía. Yo no la conozco. O sea que son, son un sinnúmero, vamos a decir, miles y miles de niños. Yo no la conozco. Yo, es que, yo me senté allá, gente que me daba, dos mil, tres mil pesos, y yo no la conozco. Ok. No, no, una pregunta. Ha venido gente muerta aquí a tu casa, ya que se van a morir, y tú le dices, bueno. No, tú no vas a morir, aquí no. Yo lo voy a curar. Tú lo curas. Si tú vas a morir, yo le voy a ver que, la familia, no lo traes para acá. La familia no lo... Mire, no gaste dinero más. Desde que él llega, tú sabes ya. Y yo veo que también tú trabajas, ya, no sé si la experiencia o lo que tú tienes arriba. Yo te he visto trabajando en Vita Clara también. Así mismo, así mismo. ¿De qué tú llevas? No, si estoy enfermo, tal cosa, así, así, así. Pero, no, yo lo voy a ayudar a usted. Si pasa tres días, ok. Pero ya, no gaste dinero más. Que se va a morir. Y dicho y es. Así mismo. Y, y dentro de la, de la, de la espiritualidad, ¿cuál ha sido el reto más grande en tu vida? O sea, que tú ve, sea la enfermedad, o alguien que le falta el dinero y tú dices, aquí yo tengo que fajarme porque grande el problema. el problema que yo, yo lo voy a ir a que es la persona. Tú tengo dinero para el llorote. Sí, para comprar. ¿Los materiales? en el que sí. Mira, ok. Es lo más. ¿Cuánto yo tengo dinero? Tú no tengo dinero. Lo que voy a hacer, tú no tengo dinero para hacer. Oye, ven con cualquier cosa. Wow. Yo quisiera que tú consigues la salud. La salud más, que dinero. Amén, amén. Entonces, tú te enfocas mucho en la salud de la persona. Tú, el espíritu tuyo es un espíritu sanador. Así mismo que yo quiero, que yo no quiero hacer daño a nadie. Amén, amén. Porque yo no nací a nadie. Amén. Encimo la tierra, usted, usted, un amigo mío, yo no pienso hacer daño. Usted, mi hermano, o una persona de la corona no quiere hacer daño por ti, contigo, porque usted, mi sangre, amén, tu mano, conmigo. Amén. Por eso que yo cría, yo tengo, yo batizaba casi 100 muchachos. Dios. Yo tengo 98. 98 muchachos. Muchachos batizados. Ey, señores, los que vean la entrevista, tráiganle, que sea dos más, muchachos, para que no llegue a los 100. No, yo tengo tres ahí para batizar, yo no, no voy a batizar más, porque yo también no tengo nada para muchachos. Ok, que no, no es la antigua. Sí, el padrino es una responsabilidad grande, aunque ahora ya la persona de ahora no lo usan así, pero no, sí. Allí hay Haití, su batizona un muchacho, la mamá no tiene, el papá no tiene, si te le cuero. Tú debes hacerte responsable. Ok, ok. Yo puse cinco hace batizona. Allí hay Haití. ¿Ahijado tuyo? Sí. Allí hay Haití. O sea, no, no, tú tienes casa también en Haití. También de mi mamá no le digo. Wow. No, no, otra pregunta. En el tiempo que tú tienes viviendo aquí, tú nunca te has hallado como, eh, algún, cosa mala, espíritu, no. Aquí no llega nada. No. Tú no lo permites. Aquí es una posición libre. Gracias a la misericordia. Yo no sé por otra gente. Porque hay más gente que trabaja en eso. No, quería hacerte una pregunta personal. Tú llegaste a trabajar para Robin Cariño, ¿verdad? El difunto. Ese es mi gente. Ese es mi gente. Yo, eh, una vez conversando con él antes de morir, yo era muchachito y él te mencionó. Sí, por eso en la cinta le trae un CD que dice, no, no, yo era el mocho, no bebe tanto. Sí. Ahí dice mi gente. Es como yo soy el papá de Robin Cariño. Ok, ok, ok. De Baigua. De Baigua, tú bregabas con él. Sí, porque en todos los idios lo mencionaba. Exactamente, yo vivo en Baterra, Ramón Gordes, viene de mí. Yo recibí con un, porque llamase 10. Robin? Ajá. Se 10 se llamaba. Se 10. Ok. O sea, Robin, Robin nació en Haití o? No aquí. Ok, ok. Pero es un muchacho humero, muy humido. Robin Cariño se murió, porque dice, yo sé que no. Oíste, que no. Porque cae primero en enfermedad de la capital. Entre, no, dura seis días sin abra. Wow. Sí. Viene el doctor, dije que no voy a morir. Fran Montero, yo y Johnny, la mujer de Mario de Memer. Johnny. Oh, Johnny, Johnny, sí, yo sé que tocaba con él también, ¿verdad? A nosotros, hace mi semana, yo lo mando a buscar en la capital. Viene aquí, yo le dio trombosis, fue. Sí, yo lo mando a buscar con mi dinero. Wow. Y varios gente pone eso, que va a poner 200, 300, 500. Yo le, mire, eso, de que viene ahí, yo le, lo que quiere. Ok, ok. Hasta que los rodillos, bien, hacer un hombre, pero. O sea, la primera vez que él cayó, él volvió y se levantó. Oh, no sabía ese dato. Y seis días, seis días, dura así nada. ¿Sey días sin hablar? Después de verano. Pero ahora mismo, vuelve a caer, porque, y todo es hablando de disparate. Eso que lo mando a hacer. Consumido su fermación. Y cinco fiestas que él tiene, ahí, como que lo va a morir, usted en el que morir. O sea, ya estaba tocando cinco fiestas en un día. En un día, y noche, y de día. No dormía. Señores, estamos hablando del bachatero, un ícono de aquí, de la romana. Ícono de la romana y del mundo. Muchas personas conocen Robin Cariño. Un chato que dice. No, no era el brujo de Robin. Todo el mundo lo sabe. Que dice, eh, Antonio Chan. Ese que toca, igualito con él. Sí. Me, tenemos como papá también. Ok, ok. O sea, que tú trabajas, tú trabajas para muchas personas. Ahora mismo. O sea, tú trabajas para muchas personas artísticas. No, él no. Es el que tenemos como papá. Ok. Como que yo tenga Robin, no me tenía así la presa también. Señor, que. Yo le dije que, sigue ahí, tú voy a subir. Ok. Yo lo mandé a hacer fiestas para el dios de la terraza de la cumbre. Yo lo llevé más de tres veces. Wow. Yo lo llevé en la otra vana. Yo lo llevé a Bávaro a tocar. Ok. Aquí en Cucama dos veces. Ok, ok, ok. Para que se gane su pesito. Para que se gane su pesito. No, no, y bueno, alguna historia que tú no puedas contar. Alguna historia que tú tengas que tú no quieras contar para culminar la entrevista. Que fue muy interesante. Uh-huh. ¿Qué historia tú no quieres contar ya para nosotros cerrar? ¿Algo que tú no quieras decir? la historia mía, como es política, yo quiero, cuando yo llegué a la edad, yo no me apagé ni para atrás. Ok. Y un hijo que sabe que sepa, se puede ayudarme, yo puedo entregar. O sea, tú le vas a entregar eso. En posición mía. Ok. Pero, tienes que ayudarme antes que yo me muestre. Amén. Tienes que ganarse el puerto. Tienes que ganarse el puerto. Tienes que ganarse el puerto. No, no, un consejo para esos brujos, para esos brujos nuevos, que ahora con, con 10, 17 años, 15 años, 20 años ya son brujos. ¿Qué tú, qué tú le puedes decir a ellos? Bueno, hay gente que buscar, hay gente que comprar, de eso. pero si tú lo compras, tú no tienes un huevo ese, de parte de la familia, díte por mí, tú vas a llegar en el medio camino, y se va a caer. Se va a caer. Sí, porque tú no tengo respuesta de la familia. Oh, entiendo. Tú, eso es como. Una cosa es tú comprar. Yo vine en tu mano, yo compro la sombra en tu mano. Sí. La sombra no es suyo. Exacto. Tú entiendes, tú lo ves en lo suyo, y mañana viene el surgo, y yo lo quita. Correctamente. Entonces, ¿ya usted cae? No, no, podemos dar el número de teléfono suyo, ¿verdad? Claro. Usted me lo permite. Claro. 809-408-39. Ya ustedes la escucharon de no, 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 muchas gracias por este conversatorio. Yo sé que podía no seguir hablando más, porque son muchas historias, son muchas historias, pero no, no, le digo una cosa, no, no, muchas gracias, bendiciones. Oigan bien. Gracias, no, no, no quería dar la entrevista. Vamos a dar. ¿Por qué usted? Exactamente. Muchas gracias, gracias por la distinción, gracias por el cariño, gracias por el respeto. Miren aquí, no, no, podemos abrir, a ver. Bueno, no, no me dio el permiso. Miren, yo estoy en mi casa, señores, a mí me han bañado aquí también. Miren aquí, señores, la humildad, la humildad de este servidor con más de 38 años de trayectoria espiritual. Aquí trabajan o no, desde el 1991. Mírenlo ahí, para que ustedes vean. Y es una persona súper mega conocida y primera vez, primera vez en la historia pasa a las redes porque él me lo cedió a mí como él acaba de decir. Ya ustedes saben, bendiciones, espero que ustedes acudan, no, no es una súper estrella de la religión. Para mí eso es una honra. Ya ustedes saben, bendiciones, gracias, se les quiere a todos. ¡Rompe!